As se dirigió a los daeos o demonios de la oscuridad del infierno y enseñó a usar los fluidos sexuales y la energía espiritual para crear nuevas formas de vida pronto todos los demonios tuvieron hijos que As devoraba a diario ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡La boca llena de comida, carajo! Ustedes sí tienen unas ideas muy raras, ¿no? No, normal. Usted sabe. ¿Qué cosa con usted? Cuadro, ven ahí al centro. Mira lo que está bien centrado. Bueno, vamos a hacer el exorcismo, la bendición. Muchos me preguntan sobre trabajos de brujería, hechicería, la influencia del demonio en el hogar, en lo sentimental, en el amor. Por eso hoy vamos a mirar unas técnicas, unas oraciones que nos van a servir para enfrentar al demonio, para vencerlo, para que no entre a nuestro hogar. Quisiera tenerlo acá y cogerle el cuello y partirse. ¿Cómo se puede uno estrellar con personas en la vida tan malas, tan malas? Sobre todo enamorarse uno de Santa María, Madre de Dios, pero con nosotros, los pecadores. No nos adaptamos a las injusticias. No nos adaptamos a las injusticias. No, muy pequeño. Hay que buscar otra OXL igual, creo. Salve yo a las cruces negras, salve Calma de Corbatos, salve Gachín Transamorti, salve, salve la muerte, salve, salve la muerte. Cualquiera que sea tu nombre, en este momento, Región. Cualquiera que sea tu nombre, Teco, Pulo, Exorcisto, te pide toda fuerza y poder, el único ordeno que me vas a obedecer, espíritu inmundo, cualquiera que sea tu nombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que piensen que está loca, rincónica, paranoica, loca, 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 loca.